¡Ejá no me pongo que me insisto por mi esposo, Señor! ¡Oigame lo más difícil! ¡Ya no aguanta mi corazón! ¡Espera cuando se ve en el corazón! ¡Para que nos ponemos a la vida de nuevo! Estando tan chiquito que yo vengo Un poquito por el par de adentro Que amor será por siempre Como brotearás para verte No podría nada detenerme Como brotearás para verte No podría nada detenerme No podría nada detenerme No podría nada detenerme De nada detenerme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!